En su creación hace una década está el ingenio de Fidel, la sabia de Cremata y el esfuerzo conjunto de todo un equipo de trabajo que bajo la dirección de la reconocida instructora Xiomara Solís, aunó a niños guantanameros de diferentes edades. Guantánamo tendría desde entonces, como varias provincias del país, su colmenita. Este proyecto de teatro infantil que comenzó hace 10 años solamente con 30 niños y hoy tenemos 50, pero cientos que han pasado para beber y aprender de la sabia, de la esencia de nuestra miel. Son 10 años que los hemos dedicado a ofrecer no solo funciones a la población, sino a formar, a fortalecer el gusto estético de la población y fundamentalmente de los niños. Más de una decena de obras distinguen el repertorio de la compañía de teatro infantil, devenida un espacio de formación artística, aprendizaje y sobre todo una gran familia. Yo entré con tres añitos sin saber nada absolutamente y entonces fue una alegría para mí, además de conocer a mis amiguitos, he aprendido a bailar, a cantar, a hacer bienes y todos los valores de la vida. Entonces yo me siento muy bien y le agradezco demasiado a mis profesoras y a mis abuelitas por todo esto que han hecho por nosotros. El impacto hace más de un año de la pandemia transformó sus dinámicas habituales de ensayo y presentaciones. De ahí que las redes sociales se convertirían en su nuevo escenario para promociones y mensajes de bien público. Llega este nuevo aniversario y la fiesta es diferente. Aún así no faltan las iniciativas para celebrar. Rememoran momentos, anécdotas y hasta peripecias. En todos hay agradecimientos y muchas emociones. No son pocos los reconocimientos para el colectivo de la Colmena Guantanamera. La sociedad cultural los distingue también con dicha grande. Este gran panel está de cumpleaños y prestos para seguir repartiendo amor, alegrías y esperanza. Joana Cervera, Cubavisión Internacional.